Y la siguiente pregunta, y aquí es donde, otra vez recordando el aviso legal, pues lo que yo, es prácticamente mi opinión, ¿qué fibras tienen mejores fundamentales? Pues al parecer todas las fibras aquí en México están bien las que hemos revisado, tenemos una lista que te dejaré arriba en las tarjetas sobre algunas que ya hemos revisado. Pues me parece que son buenas opciones de inversión tenerlas en cuenta en la mira para hacer un análisis más profundo, cual a mí no me gusta tanto y por eso tal vez es por lo que no hemos hecho un video, es fibra CFE, a pesar de que ha funcionado bien, tiene buenos dividendos y todo, no me gusta digamos esa relación tan cercana, por ejemplo al gobierno, no tiene por qué ser este gobierno, con cualquier gobierno en cualquier país, eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, invertir en empresas que son que el dueño mayoritario, por así decirlo, es el gobierno, pues hay que tener mucho cuidado, digo, nada más ver lo que está sucediendo ahorita en China con todas las regulaciones que imponen ese gobierno, algo que puede suceder en cualquier lugar. Entonces una empresa que ya de por sí es del gobierno, pues yo sí, a pesar de que tenga buenos fundamentales, no sería como mi primera opción de inversión, pero de ahí en más me gustan y obviamente nada de esto es recomendación de inversión, me gusta FUNO, Fibra Monterrey por sus dividendos mensuales, Fibra Danjos que acabamos de hacer una revisión, son fibras que a mí me gustan e incluso yo las tengo en mi portafolio. Si te interesa conocer los mejores ETFs para formar un portafolio de inversión bien diversificado y que dé buenos rendimientos a largo plazo, este es tu canal. Suscríbete y activa las notificaciones y si el video te aporta valor, dale like y compártelo para que llegue a más personas. Zabueso Financiero, expertos en inversión indexada. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!